Como comprobarán fácilmente, corresponde a estos modelos de instancia a los que los ciudadanos de este país estamos tan acostumbrados a rellenar. Es una instancia dirigida a quien corresponda, que también vaya usted a ver. Un servidor, Juan Manuel Serrat, casado y mayor de edad, y vecino de Campo Nudo, Girona. Hijo de ángeles y de José, de profesión cantautor y natural de Barcelona. Según obra en el registro civil, hoy lunes 20 de abril de 1981. Con las fuerzas de que dispone, atentamente expone, dos puntos. Las manzanas no huelen, que nadie conoce al vecino, que a los viejos se les aparenta, después de habernos servido bien. El mar está agonizando, que no hay quien confíe en su hermano, que la tierra cayó en manos, de unos locos con carnet. El mundo es de peaje y experimental, que todo es desechable y provisional. Que no nos salen las cuentas, que las reformas nunca se acaban. Que no nos salen las cuentas, que llegamos siempre tarde, donde nunca pasa nada. Por eso y muchas deficiencias más, que en un anexo se especifican. Sin que sirva de precedente, respetuosamente suplican. Si sirva, tomaré medidas y llamar a la orden a esos chapuceros, que lo dejan todo perdido en nombre del personal. Pero haganlo urgentemente, para que no sean necesarios, más héroes ni más milagros, pa' descentar en loca. Que no hay más tiempo que el que nos ha tocado. Aclárenles quién manda y quién es el manda. Si no estuviera en sus manos, poner foto a tales desmanes. Márteles copiar cien veces, esas cosas no se hacen. Gracia que espera merecer del recto proceder. De quien no puede llamarse a engaño. Y a quien Dios guarde muchos años. Amén.